¡Hola chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milo y vamos a divertirnos un rato con Soccer Manager 2021. Vamos a pasar directamente al partido contra la Real Sociedad, realmente importante, estoy grabándolo el mismo día. Y ya veis que juego el Madrid contra el Málaga. He subido la moral solo de los titulares, no del resto de jugadores. Y la química no la he tocado. ¡Uh! Martín, que lo he puesto de titular, pues te vas a llevar el 17. Ah, sí, de buenas a primeras. Ya está. No me voy a liar con eso. Diego Campillo subió a 85 de valoración, así que los canteranos se van haciendo paso. Y bueno, ya veis que la Real Sociedad ha vendido a Diego Aspas, que me olvidé deciroslo, al Betis, si no recuerdo mal. Así que el Betis tienen a Kennedy, que es nuestro, a Mina, a Ander Barrenetzea y a Diego Aspas. Así que va a ser un partido bastante complicado. Vamos a ver. Contra la Real Sociedad tiene muy buen portero, Dimitrovic, bastante bien valorado. A ver cómo nos plantamos frente a ellos, a ver si podemos hacernos con el partido, que nos vendría bastante bien. Porque es un rival que está cerca nuestra, no es rival directo, pero está cerca nuestra. Y nos pondríamos un pasito más arriba, empataos, bueno, cerca del Villarreal. No empataos a puntos, porque nos sacan un puntito que otras, esa victoria que nos llevaron. Y vamos a ver, Firpo, no, no la pierdas, Firpo, róbasela, róbasela, por favor. No, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer. Isaac, gol de Isaac. Siempre nos pasa igual, siempre nos pasa igual. Chicos, en los partidos que tenemos una rivalidad un poquito directa, la palmamos. Tío, no puede ser, no puede ser. ¿A quién ha vendido el Madrid que va perdiendo contra el Málaga? Nosotros, pues vamos a cambiar esto, tengo que acordarme de cambiar esto siempre. Y vamos a poner el estado normal frente a esta Real Sociedad que ya nos va ganando. A ver, a ver qué pasa. Ellos parece que están un poquito cansaditos, pero nosotros tenemos también alguno cojeando. Borja, Barrenet, Cea, Nolali, Escampillo. Campillo, no, nos vamos al descanso. Cago en la mar. Vamos a ver. Comienza la segunda parte, Firpo. Firpo para Campillo. A ver ahí, Rodríguez, Asensio. ¡Oh, y fuera! Asensio últimamente está muy fallón, eh. Vamos, Borja, Barrenet, Cea, para Díaz, Díaz para Odriozola. Labre para Ceballos. La centra muy bien Ceballos. Omar, Omar. No, tío, nos la quitan. Se va fuera, eh. Nos vamos, nos vamos con una derrota. El minuto 60. Vamos a quitar nada a Arder. Vamos a poner el más ofensivo todavía. Vamos a poner el muy ofensivo porque ya he visto lo visto. Igual hay que quitar a Óscar Rodríguez. Vamos a meter a Asensi. Vamos a meter a Ceballos en el centro. Y metemos a Borjita Mayoral. Vamos a meter a Borjita Mayoral por Omar. A ver qué pasa. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué es esto? Roja para... Roja, eh. Creo que es roja. Ya tenía una amarilla. Y Yarramendi ya tenía una. Efectivamente, lo expulsa. Segunda, amarilla y roja. Expulsado Yarramendi, que nos puede ayudar a tener... Qué pena haber quitado a Omar, tío. Vamos a ver. Igual hay que hacer un cambio táctico. Vamos a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Borjita Mayoral? No, Borjita Mayoral. No te me caigas. Vamos a poner a Asensio ahí. Vamos a subir a Campillo. Y... No, iba a meter a Carlos Martín, pero no. Borja Borreleche no está jugando del todo bien, pero creo que no va a ser lo ideal. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Minuto 80. Estamos uno más. Muy ofensivo. Y no tenemos opción ninguna, eh. No tenemos opción ninguna. Esto es un desastre. Vamos a poner a Díaz como capitán. A ver si influye en algo, porque Borja está jugando mal. A ver, a ver, a ver. Nos vamos, nos vamos. Al final del partido, perdiendo contra... Contra una Real Sociedad que teníamos que haber ganado, tío. Con uno menos, no ganamos ni con uno menos, tío. No ganamos ni con uno menos. Esto es un desastre. Cago en la mar. Un fallo que ha tenido ahí Firpo. Una opción. Es que realmente han tenido ellos una opción. Al final el Real Madrid remonta. Gana el Atlético de Madrid, que está imparable. El Barça gana. Nos ponemos... No vamos a cumplir el objetivo de cuartos, como siga esto así, eh. Estamos cuartos. Pero como sigamos así, el Real Madrid ya nos ha empatado. Y quedan ya 13 partiditos, eh. Quedan poquitos partidos. Le pude haber dado a entrenar. No me he dado cuenta. Oferta de traspasos retirada. ¿Por qué? El Betis. El Betis se lo quería llevar todo. Si en ningún momento me ha saltado esto. En ningún momento me ha saltado esa oferta por Denis Suárez. Que lo hubiese vendido, yo creo, eh. Lo hubiese vendido. Yo creo que sí que era... Buen momento para vender a Denis Suárez. El Betis quiere a roca. Me da igual roca, la verdad. No sé por qué lo tengo aquí. La verdad. Oferta de traspasos retirada. Pero si no... No me ha saltado, tío. No me ha saltado. Bueno, vamos a darle a continuar. Vamos a pasar de lo del periodo de traspasos. Porque si no... Ahí estamos. Ya día 3. A ver si podemos entrenar. Jugador del mes. Omar. Omar, claro. Es que te has ganado la titularidad. A golpe de... De subir tu valoración. Y el físico no nos ha servido de mucho ahí, eh. Pero bueno. Hay que darle... Bien. A ver si sube Calum. No sube. Está a puntito de subir. Pero no sube. Y Rafa Martínez también está ahí a puntito, eh, chicos. Estamos ahí con gente a punto de subir. Y a ver si lo logramos. Oferta de traspaso. ¿Te quieres ir o no? No te quieres ir. Es que no te quieres ir, chico. ¿Por qué? ¿Qué tiene? ¿Qué llega un Real Madrid para que te vayas? ¿O qué? El Real Madrid pierde. El Villarreal gana. Bueno, no pierde. Empata el Real Madrid. Y nos toca a nosotros. Vamos a ver ahí la táctica. Vamos a jugar con todo. Están todos bien. Sí que es cierto que la moral está un poquito más baja de lo habitual. Pero espero que no me penalice. Y vamos a ver si logramos esto. Mira, ahí Campillo al 90%, eh. Ojito. Vale. Inicialmente deberíamos poder con ellos. Inicialmente. Inicialmente. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. No me lo puedo creer, eh. El Real Madrid se pone por delante nuestra con ese empate que ya ha logrado. A ver si nosotros terminamos de concretarlo. El Málaga le puede poner en aprietos al Atlético de Madrid, por favor. Por favor, venga. Ojo, el Villarreal. Buenos fichajes hizo. No sé si está jugando los que le he cedido. Yo creo que la última vez que lo vi no estaban. Y aún así le cedí un par de ellos más. Pero bueno. A ver. Minuto 35 y ni una opción, eh. Ni una opción. Ni una opción. Jugamos en casa. Vamos a poner lo de siempre. Que esto tengo que cambiarlo. A ver si lo cambio antes de terminar el capítulito. Y vamos a poner esto en normal. A ver qué pasa. A ver qué pasa. Minuto 41. Opción para ellos. Puedes robarla. Ceballos, amigo. No. Pase el largo. Pase el largo. García. Enric García. No. Pensé que la perdía ahí Luquita Zidane. Ni estaba Enric. A ver. Asensio. Rodríguez. La pasa para Ceballos. Ceballos la verde para Odriozola. Están bien cerrados atrás. Pero Omar. Puedes recibir la fir por la centra. Omar. Y golito de Omar. Golito de Omar. Esto es lo que tenía que hacer Luka Jovic. Tío. Luka Jovic. Decepción. Luka Jovic. Decepción. Me parece a mí. Le ha igualado en goles en cinco partidos. De titular. No me lo puedo creer. Pero Omar. Bueno. Sí que me lo puedo creer. Qué leches. A ver. Está claro que. El Atlético de Madrid. Se va a llevar la liga. Yo creo. Yo creo que está clarísimo. Y nos quedan partidos directos. Creo recordar contra el Barça. Contra un Real Madrid. Y a ver. Uh. La roba ahí. Asensio. Omar. Y golito de Omar. Nos llevamos el segundo. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Qué bien la roba ahí. Asensio. Con todo. Se tiró. Se tiró con todo. Asensio. Que desde que está Omar de titular. No mete tantos goles. Hay que tenerlo en cuenta. No sé cuál es el siguiente partido. No sé si hacer algún cambio. Vamos a hacer algún cambio. Vamos a darle minutitos. ¿A quién? ¿A quién le damos minutitos? Le damos minutitos a Martín. Quito a Díaz. Vamos a darle a Martín minutitos. ¿Puedes jugar Martín? Espera. ¿Puedes jugar aquí? No. No puedes jugar de lateral. Y. Vamos a quitar a Ceballos. Vamos a darle minutitos. También a. ¿A quién? ¿Qué hace? Rodríguez. Campillo. Vamos a quitar a Ceballos. Vamos a darle minutitos a. Borjita Mayoral. Que siempre sale de suplente. Sí. Correcto. Vamos a ver ahí. Si metemos algún golito más. Con estos cambios que hemos hecho. A ver. A ver. Minuto 83. Parece que no. Que no va a haber nada. No va a haber nada. Chicos. No va a haber nada. Minuto 92. Y Lujita Zidane va a sacar. Para arriba. Y este va a ser el final del partido. Me parece a mí. Efectivamente. Nos llevamos el partidito. Contra el Eibar. Pero me cago en amar el de la Real Sociedad. No le ganamos. Ni con uno menos. Alcanzado el nivel 13. Perfecto. Vamos a gastar eso. Primero. Táctica. Aquí. Campillo. Vamos a poner a Rodríguez. Vamos a poner a Rodríguez. Ahí. Y. Capitán. Vamos a poner a Díaz. Porque. Total. No. Vamos a dejar a Borja Barretzea. Aunque cogea bastante. De vez en cuando. Este chico. No. No sé qué le pasa. Vamos a ver. Los manager. Tengo que terminar cuarto. Y voy cuarto. A ver. A ver. Vamos a ver qué le gastamos estos tres puntitos. Yo creo que va a ser en aumentar la eficacia de los entrenamientos. Yo creo que va a ser lo suyo. Creo que va a ser lo suyo. Vamos a darle para que mejoren nuestros jugadores. Y vamos a ver el entrenamiento. Sí. Tengo entrenamiento de vídeo. Así que yo me voy a ir despidiendo por aquí. Chicos. Espero que. Os haya gustado. El vídeo. Que os hayáis divertido. Que os hayáis entretenido. Y una vez llegados hasta este punto. Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos. Y además a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis. No me falléis.